Un beso muy grande a toda la gente de Panamá, su reina es muy pero muy bella, es mi compañera de cuarto, por supuesto. ¿Qué nos puedes decir de Carolina? Ella es bellísima, ella es bellísima. ¿No deja nada tirado, bien ordenadita? No, 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 tenemos un cuarto, mira la verdad es que es un cuarto pequeño para cantidad de maletas que tenemos, pero la verdad es que somos unas chicas muy ordenadas, siempre a tiempo y Carolina es bellísima, así que felicito a toda la gente de Panamá porque tenemos una reina maravillosa, que estén muy orgullosas de ella porque ella está haciendo lo mejor de lo mejor. Les mando un beso muy grande desde Ecuador, los quiero muchísimo, Dios los bendiga, gracias. Y este es el Crown Convention Center en donde se escogerá a la chica más bella del universo en el Miss Universo 2008, por supuesto. Este lugar fue construido específicamente para el evento como pasó en Panamá que construyeron el Figali Convention Center y esta área que se encuentra el Diamond Bay, el Diamond Bay que es el hotel donde están las chicas y este que es el lugar específico frente al hotel para el concurso. Y a lo largo de las calles vemos banderitas y por supuesto vemos la banderita de Panamá que está allí también en la lista de las participantes de este año del Miss Universo. Así que con esto nos despedimos y vamos a ver qué más pasa aquí desde Vietnam en el Miss Universo 2008 gracias a Kotex y a Smashbox, productos de Smashbox de venta en Félix.